El Templo de Viracocha Bueno amigos, ya acabamos de llegar al distrito de San Pedro, provincia de Canchis Y lo primero que vamos a hacer es ir al mirador en la parte alta Ustedes cuando entren a la pequeña plazoleta Hagan un desvío a la parte izquierda Y caminen hasta la parte alta Está señalizado Y desde ahí ustedes van a poder tener una vista espectacular del Templo de Viracocha Estamos yendo justamente con el grupo Y terminando de sacar fotografías, videos, todo Vamos a bajar a la zona arqueológica Para obviamente pasear, conocer y empaparnos de cultura Rakshi, estamos aquí Bien, vamos a alcanzar al grupo Como siempre me quedo atrás Observan, allá se encuentra Rakshi Acá está su pequeño templo Entonces ustedes tienen que entrar por acá A mano izquierda Y caminar por aquí, por aquí, por acá Voltear mano derecha Y ya se encuentran en este pequeño camino Que nos dirige hasta el mirador Es una caminata aproximada de 15 minutos a 20 minutos Así es que lo pueden hacer con tranquilidad Bueno, obviamente si vienen en carro particular Lo van a hacer Pero si vienen en transporte turístico No creo que tengan el tiempo necesario Bien, acá estamos ya Hemos llegado al mirador Una caminata de unos 15 a 20 minutos tranquilamente Ustedes tienen acá información Para que puedan Nos tener un poco de conocimiento Sobre el lugar que van a visitar Y al frente Tienen el paisaje De el distrito de San Pedro Y para este lado Está la zona arqueológica de Rakshi Ahí ya los tienen Ahí tienen ustedes Una vista Alucinante Del templo de Viracocha Ahí está Miren El templo Las colcas Por acá abajo Están los baños Del Inca Y bueno Los cultivos Entonces ustedes ya saben Pueden subir A este lugar Tomar las fotografías Observar Todo el paisaje hermoso Que tiene el distrito De San Pedro Y bueno Después bajar tranquilamente A visitar La zona arqueológica de Rakshi Bien Hemos ya bajado Del mirador de Rakshi Que es de la parte alta Y acá Ya que hemos bajado Y estamos ahora En su pequeña Plaza principal En el templo De San Miguel En el cual Ustedes también pueden entrar Si desean Aquí en la plaza Ustedes van a encontrar Bastantes artesanías Muy interesantes Como vasos Ceniceros Platos Para la ensalada Miren Ahí tienen También Sus silbatos De Consoño del pajarito Hermosas artesanías El ajedrez Inca O sea Recordatorio Para que ustedes Puedan llevarse A su país O bueno A su casa A su ciudad El templo de San Miguel Es este pequeño templo Muy bonito Vamos a ingresar Bueno El ingreso Es con pago Voluntario Y aquí Ustedes tienen ¿No? Un pequeño resumen De la historia De la capilla De Rachi Para que Tengan un poco De información Ahí está Esta ropa típica De acá Del distrito De San Pedro ¿Verdad? Perfecto Tiene ahí ¿No? Su chullito Su chaleco Y sus pantalones Que saben utilizar Todos los días ¿No? Las típicas Ojotas Que ellos Solen utilizar ¿No? Oh, baby Oh, baby I Wanted you To be Here Inside my arms Where the Naga Goes down Oh, baby I I Wanted you To be Here When The sun Comes Up And the Day Goes By To be To be To be To be Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.